Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les parece el curso hasta ahorita? Muy interesante, ¿verdad? Y viene más interesante todavía. En este video, que es el video número 13, vamos a configurar la opción para que los usuarios se inscriban o se den de alta en nuestra plataforma de manera autónoma. Es decir, si un estudiante quiere crearse una cuenta en nuestra plataforma, lo va a poder hacer él solo desde un formulario. En ese formulario va a tener que introducir un correo electrónico al que se le va a enviar un correo de confirmación. Vamos a ver ese proceso ya con un ejemplo práctico. Vamos a acceder a nuestra plataforma. Aquí está mi plataforma. Yo ya estoy logueado con la cuenta de usuario de administrador, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Si yo me salgo y quiero crear una cuenta de usuario, voy a darle clic al botón Login y no me va a aparecer un botón para darle clic y empezar a completar ese formulario. Entonces, vamos a habilitar esa opción primero desde nuestra plataforma. Entro con mi cuenta de administrador. Me voy al bloque de administración, administración del sitio. Voy a seleccionar ahora la carpeta de plugins. Me voy a la carpeta de autenticación y voy a seleccionar gestionar autenticación. Les comentaba en el video anterior que íbamos a trabajar con tres plugins de autenticación y viendo acá esta sección de gestión de autenticación, vean ustedes cuántas formas posibles nosotros podemos utilizar en Moodle para poder autenticar nuestra cuenta de usuario. Son muchas formas. Bueno, vamos a utilizar o vamos a tener que habilitar el autorregistro basado en correo electrónico. Voy a irme a configuración y en configuración voy a mover solamente esta opción para habilitar un elemento recaptcha en el formulario que nosotros vamos a estar trabajando. Dice que este elemento es un... o bueno, dice que con esto vamos a agregar un elemento de formato de comprimación visual o auditiva a la página de acceso para los usuarios autoregistrados vía correo electrónico, el captcha. Esta opción protege su sitio contra los creadores de spam y contribuye a una buena causa. Acá hay información respecto a esta configuración. Vamos a habilitar el recaptcha. Vamos a guardar cambios. Ese es el primer paso. El segundo paso es habilitar ahora sí esa configuración de registrarse a sí mismo. Ahorita está deshabilitado y voy ahora a seleccionar autoregistro basado en correo electrónico. Posiblemente el usuario puede acceder con su nombre de usuario, pero también podría acceder con su correo electrónico en caso de que este correo electrónico fuera único. Entonces para lograr esto, para lograr que los usuarios usen su nombre de usuario y su correo electrónico vamos a habilitar esta casilla. Y serían los únicos apartados que vamos a trabajar en esta configuración. Vamos a darle clic al botón guardar cambios. Para probar esta configuración que nosotros acabamos de trabajar voy a utilizar mi otro navegador. En este navegador voy a cerrar sesión. Y esta es la apariencia que el estudiante o que un usuario observa cuando accede a mi plataforma. En caso de que este usuario quiera crearse una cuenta de usuario, va a darle clic a este botón login. Y ahora vean ustedes que nos aparece una nueva opción, una nueva sección en donde nos pregunta si es nuestra primera vez aquí. Y nos manda un saludo, nos manda una buena información. Bueno, los pasos que nos comenta este asistente son los siguientes. Primero tenemos que completar el formulario con nuestros datos. Después dice que un correo electrónico será enviado inmediatamente a nuestra cuenta de correo electrónico. Tenemos que leer ese correo electrónico y darle clic al botón, al enlace que contenga. Nuestra cuenta será confirmada y podremos acceder a la plataforma. Ahora, en el paso número 5 seleccionaremos el curso en el que queramos participar. En el paso número 6 tenemos oportunidad de matricularnos en ese curso si es que tenemos una llave. En el paso número 7 dice que nosotros podemos acceder ahora completamente al curso. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es darle clic al botón crear nueva cuenta. Y nos va a aparecer un formulario. Este formulario que vemos acá, vamos a colocar un nombre de usuario. Mi nombre de usuario va a ser Claudette y mi contraseña va a manejar la misma política que ya habíamos comentado anteriormente. Ocho caracteres, al menos uno de ellos debe ser un número. Ahí está mi contraseña. Acá voy a colocar un correo electrónico válido. Este correo electrónico forzosamente tiene que existir. Por lo que tenemos que pedirle a nuestros jóvenes que se creen una cuenta de correo electrónico si es que no la tienen. Porque a esa cuenta de correo electrónico se va a enviar un correo de confirmación. En la actualidad los chavos, nuestros chavos, ya no manejan cuenta de correo electrónico. Ahorita están más metidos con las redes sociales. Pero para esta plataforma y para este método de autenticación va a ser necesario forzosamente la cuenta de correo electrónico. Vamos a escribir otra vez la cuenta de correo electrónico. Escribimos el nombre y los apellidos. La ciudad, el país, México y con eso hemos completado este pequeño formulario. Lo que nos queda ahora es darle clic al botón crear mi nueva cuenta. Me va a aparecer ahora el mensaje que les comentaba referente a que un correo electrónico ha sido enviado a mi cuenta de correo electrónico. En él contiene información o instrucciones fáciles para complementar mi registro. Si yo tengo dificultad, contacto o debo contactar al administrador del sitio. Voy a darle clic al botón de continuar y voy a acceder a mi correo electrónico. Mi correo electrónico lo tengo en Gmail. Bueno, hasta estos momentos no me ha llegado ese correo de confirmación. Voy a actualizar una vez más. Muy bien, después de esperar un par de minutos, vemos que he recibido un correo electrónico enviado por el administrador de la plataforma de Moodle en donde generé esa cuenta de usuario para mí. Estoy recibiendo un correo electrónico de Oscar Arturo Cruz Hernández y vamos a conocer ese correo electrónico. Ahí está. Hola, Claudette Cruz. Son los datos que yo manejé como nombre y apellido. Y dice la información que una nueva cuenta ha sido requisitada en la plataforma con Moodle para tu aprendizaje en línea usando esta cuenta de correo electrónico. Para confirmar tu nueva cuenta, por favor visita o ve a la siguiente dirección. Lo que me queda nada más es darle clic a este botón o a este enlace para poder continuar con mi proceso de inscripción. Ahí está. Al darle clic a ese enlace me manda automáticamente a mi plataforma. Acá si se dan cuenta ustedes, ya aparece logueado este usuario de Claudette Cruz. Voy a cerrar sesión y voy a entrar nuevamente con esos datos de usuario. De ese usuario, Login, Usuario o Correo electrónico. Mi correo electrónico es sospocito10.com y mi contraseña es la siguiente. Inicio sesión. Ese correo electrónico pertenece a Claudette. Y aquí vemos que son los datos de usuario que me aparecen en esa plataforma. Bien, esta estudiante puede configurar su perfil. Acá en Preferencias, Editar perfil. Acá puede agregar una imagen para mostrar que es por lo regular la primera actividad que hacemos cuando nos damos de alta en una plataforma. Personalizar nuestro perfil. Colocar una imagen de perfil en primer lugar. Es clásico de lo que nos piden cuando nosotros nos inscribimos en una plataforma. Cambiar nuestra imagen de perfil, colocar alguna descripción, etc. Colocar nombres adicionales, los intereses del usuario, información opcional, página web, MSN, Yahoo, teléfono, etc. Vamos a actualizar el perfil de este usuario. Y también vamos a cambiar las preferencias del idioma. Y vamos a dejarlo como Español México. Guardo cambios. Bien, esta es la parte que ve el usuario estudiante. La parte que veo yo como administrador es esta. Si yo me voy acá a usuarios, cuentas, o crear lista de usuarios. Esa estudiante que creó su cuenta de manera automática, de manera manual. Me aparece acá Claudette Cruz, su correo electrónico, la ciudad, el país y el tiempo del último acceso de este usuario. Voy a irme nuevamente a plugins, a autenticación, gestionar autenticación. En este apartado voy a ver este resumen. Tengo tres usuarios con cuentas manuales y tengo un usuario que utilizó el autorregistro basado en correo electrónico. Acá lo tengo. Ese usuario pudo acceder a mi plataforma utilizando su cuenta de correo electrónico y también su nombre de usuario. Hasta este momento, este usuario llamado Claudette, este estudiante, no puede acceder a ningún curso porque no está matriculada todavía y además no cuenta con alguna clave para poder acceder a ese curso. Aquí vemos el mensaje donde dice que este usuario no puede matricularse solo, por sí solo, a este curso. Pues bien, como ven, un video muy sencillo, un video muy rápido, en el que aprendimos a configurar la inscripción basada en correo electrónico. Creamos una cuenta de correo electrónico de manera, utilizando este método. La plataforma al utilizar este método nos envió a nuestro correo electrónico un enlace para confirmar nuestra cuenta. Y al confirmar o al visitar ese enlace, pues automáticamente pudimos acceder a nuestra cuenta de usuario dentro de la plataforma. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Espero también que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Me gustaría y me daría mucho gusto también que este video lo pudieras compartir con tus amigos, con tus amigos profesores o con cualquier otra persona que quiera aprender a cómo utilizar la plataforma de Moodle. Bueno, en el siguiente video tutorial vamos a aprender a cómo crear cuentas de usuario ahora de manera masiva. va a ser la verdad muy interesante y ojalá que nos puedas acompañar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.